Te presentamos las recientes actividades de los miembros de la USEM FIT es formación Los próximos 23 y 24 de agosto llevaremos a cabo el Think Camp Un ejercicio anual que la USEM México realiza desde el 2011 para ayudar a los empresarios a ampliar su capacidad de pensamiento Su análisis crítico de la realidad y su inteligencia contextual Conoce el nuevo programa e inscríbete en www.teamcamp.mx De visita en México, el Dr. Carlos Díaz Hernández impartió en USEM un ciclo de tres conferencias A propósito de los 31 años del curso de formación social, te invitamos a leer la entrevista que le hicimos en nuestro blog FIT es información En mayo comimos con Enrique Pérez Zámano, socio de High Group Quien nos habló de el rol del gobierno corporativo en la compensación ejecutiva Tendencias y preocupaciones En México la inquietud por este tema se ha dado no como respuesta a lo que sucedió con la crisis del 2008 Sino como una forma de alinearse a las prácticas de los mercados globales En la sobremesa, José Roldán Chopa, investigador de tiempo completo del CIDE Nos expuso los efectos de las acciones colectivas para el gobierno corporativo y en las empresas socialmente responsables La acción colectiva es una figura jurídica que permite defender a un grupo de consumidores que se ven afectados por un mal producto o servicio El pasado 6 de junio realizamos nuestra sesión de perspectivas políticas 2012 Expuso el maestro Fernando Duorac Camargo, analista y consultor político Su tema fue ¿Qué esperar de las elecciones? Amplía la información y descarga material sobre estas tres presentaciones en nuestro blog En junio efectuamos nuestro taller de las 5 R's El propósito fue ofrecer a las empresas socias de USEM estrategias y herramientas para desarrollar prácticas más sustentables En beneficio de la propia organización y de nuestro medio ambiente Consulta la reseña en nuestro blog Este 20 de junio un equipo de trabajo de Confederación USEM, la Universidad Panamericana y la USEM México Presentó ante consejeros y expositores de Confederación y la USEM México Los resultados del proyecto de actualización del curso de formación social Dicha actualización implica una nueva estructura y nuevas metodologías y estrategias didácticas para el curso Comenzará a implementarse a partir de este año y se prevé que concluya en el 2013 Este 2012, México fue la sede de la Cumbre Internacional de Empresarios Jóvenes del G20 Una especie de congreso que aporta ideas y propuestas a los gobiernos Ante la inestabilidad económica internacional y la falta de oportunidades de empleo que aqueja a la juventud A casi dos años de su creación, esta cumbre es el único evento juvenil internacional Reconocido por los gobiernos que organizan la cumbre del G20 Los jóvenes de la USEM estuvieron presentes aportando sus ideas El pasado 11 de junio, Carlos Latorre López, presidente de USEM México Participó en el programa Proyecto de Nación, una iniciativa de la revista Líderes Mexicanos Que brinda un espacio para el debate y la interacción sobre el rumbo que queremos como país El tema central fue la competitividad Puedes consultar más sobre el contenido del programa y las propuestas planteadas en nuestro blog Y para terminar te invitamos a leer la entrevista realizada en eleconomista.mx A nuestro socio Carlos Lutlow Saldívar, presidente de Aliarse Sobre la promoción de la responsabilidad social empresarial en los ámbitos político y educativo Y sobre algunas propuestas que jóvenes estudiosos del tema plantearán al nuevo presidente del país Puedes acceder a ella desde nuestro blog Unión Social de Empresarios de México, USEM Trabajando en formar la conciencia social de los empresarios para un mejor México Más justo, más libre y más humano Más justo, más libre y más humano